estos años, pero bueno, para las que sois nuevas, os explico un poquito, Wikisfera nació en Media Lab Prado en 2015, es un grupo de trabajo que nos juntamos regularmente para la gente que está interesada en editar en Wikipedia, para que aprenda de una forma no reglada, es decir, no somos un grupo formativo en el sentido tradicional, sino que en realidad lo que hacemos es juntarnos para ir aprendiendo juntas y enfrentar solas, grupo solas, quiero decir que no tenemos una figura de formación al uso, afrontamos juntas los problemas que vamos encontrando y vamos averiguando cosas y vamos, bueno, pues convirtiéndonos en editoras. Desde que lo abrí en 2015, pues ha ido incorporándose mucha gente, hemos ido haciendo muchas actividades, hemos intentado ir visibilizando en diferentes temáticas los huecos que hay en Wikipedia, que son muchos. No solamente está el de la brecha de género, que es en el que nos centramos en las editatonas, sino que hay muchas otras brechas, muchas otras carencias que hacen falta cubrir en muchos ámbitos. En el ámbito científico, por ejemplo, hay falta de muchísimos artículos, no solamente en el caso de biografías, que por supuesto, sino que también estamos hablando de conceptos y de un montón de informaciones que desgraciadamente todavía nos faltan.